Muy buenas, soy Alejandro Martínez Note y este es mi canal de YouTube. En el día de hoy les voy a seguir hablando acerca del método 360. Si no saben de qué se trata, aquí arriba les dejo los videos acerca de qué es lo que estoy haciendo. Hoy vamos a hablar acerca de otra cosa que hice desde el cuerpo físico para seguir con este objetivo físico que me puse a alcanzar en estos meses de trabajo. Necesitaba reconvertir todo el tema de mi salud bucal para ayudar con temas de bruxismo, de descansar mejor, de alimentarme mejor. Por eso fue que me acerqué a una clínica dental de aquí de Valencia que les voy a compartir con ustedes ahora todo lo que fue que pasó. Bueno, estoy en la clínica dental Davis, estoy acá con Federico. Hola. Nos vamos a sumar a un reto, yo voy a sumar a un reto, en el que, bueno, me vas a ayudar un poco con la dentadura, ¿no? Claro. A eso estamos, ¿no? Sí. A eso nos dedicamos. Y en la visita, la primera visita, gratis. Sí. O sea, que ahí les ves un poco en la boca. Miramos y no hay lo que haga falta. Exacto. Así que, bueno, que se pongan en contacto. Les voy a dejar acá abajo el Instagram. Muy bien. Y, bueno, que te manden un mensajito, que tienen la oportunidad de que le vean la boca, que no en todos lados le dan esa oportunidad. Y, bueno, ahí les dirás a ver qué tal. Bueno, ya tenemos la placa. ¿Te estás viendo ahí? Sí. Sí. Así que, bueno, a ver. Vamos a buscar abajo. Vamos a guardar. Bueno, tenéis el cúmulo dentro de la caja, ¿eh? De las piezas. Ajá. Así. ¿Y la dentadura usas? No. O sea, poco. Tengo. Hay que aplicarla, ¿eh? Hay que aplicarla. O del cepillo. Que barre todo lo que está malo, pero lo que está entre las muelas, ahí nos entra el cepillo. Para eso está bien. Tenemos que hacer un... Aparte de una limpieza, porque hay un poquito de sal, ¿no? Tenemos que hacer un curentaste, que se llama. Es una limpieza, pero es más profunda. Bueno, hay que limpiar todos estos huecos debajo de la encía, entre las muelas. Para que le hacía huevo a su sitio. Entonces, esos huecos que toco y sangran, están inflamados, porque se se acumula la placa. Aparte de todo, vamos a ver, y lo de estar, que una vez que lo tengamos limpio, eso te va a mejorar un montón. ¿Vale? A ver, yo te saco una foto para que te veas esos fotos, ¿entendido? Ajá. Luego de esta primer visita sin cargo, en la que pude conocer un poco el estado de situación de mi boca, me acerqué en varias oportunidades para poder ir resolviendo estas cosas, y van a poder ver unas imágenes increíbles. Me van a conocer íntimamente, como ni mi familia me conoce. ¡Hola Alejandro! ¿Qué tal? Buenas. ¿Separando para la siguiente sesión? Sí, 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 creo que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Todo bien? Bueno, con un poquito de miedo, ¿no? Se hace que hoy me toca un poquito más fuerte, ¿no? Que la limpieza. No, menos. Yo te voy a anestesiar, el pinchazo no te salva a nadie. Vale. Pero eso es lo único que yo estoy haciendo, el pinchazo. Ok, ok. Vale. Vale. ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. ¿Tienes con cara? Sí. Listo, todo bien. Bueno, vamos. Vamos, pasa. Acá estamos de vuelta, ¿eh? Aquí estamos. Te cuento que me llegó el vapor, así que son los últimos cigarros que fumo, me lo he pasado. ¿Tienes ganaderos? Sí, así que el reto va sobre ruedas, bajé ya unos cuantos kilos, así que esa parte también va bien. Y espero ya la próxima venir sin más olor a tabaco y teñido de dientes. Así que bueno, vamos avanzando. Bien. Vamos con la limpieza y el vuelta, ¿eh? Vale. Te voy a anestesiar un poco, ¿eh? Vale, vamos a ello. Bueno, ahora después de la visita a la clínica, tengo el colmillo ese que siempre lo tengo negro, blanco. Así que a ver si ahora lo puedo mantener hasta la próxima semana así, con el vapor. Y bueno, a ver si se me va la anestesia que sigo hablando de cortado y puedo hacer un resumen de lo sucedido. Esto ha sido todo por hoy. En el próximo video no vamos a estar hablando por el momento más sobre el cuerpo físico. Me voy a meter en otros cuerpos que también me han ayudado mucho para este cambio que pueden ver hoy. Y si no saben de qué les estoy hablando, pueden consultar este video que aparece acá. Y bueno, les dejo en pantalla con otros dos videos acerca de todo lo que pueden encontrar en este canal. Y como les digo últimamente, nos vemos en el camino. Que aquí, aquí adentro, también hay mucho mundo que recorrer.